¡Muchachos! No, es que el Javi se pelea con todo el que se mete con Dalas. Bueno, el Gibel se ha metido hasta con la hermana de Dalas. ¡No! Y ya lo deja subir. No, y acá quiero decir algo. Vos dijiste que yo tiré mierda a la hermana de Dalas. ¿Podemos darme donde tiré mierda? Sí, claro, por supuesto, ahora mismo. Es el clip de Jeffard, ¿verdad? No, no, no. Yo tengo también. Te pregunto primero lo que has dicho y tú me dices si sí o si no. Dale, voy a decir. O me lo reconoces. ¿Tú has dicho que Dalas utilice a la hermana en sus títulos y su miniatura Sturbio? Sí. Vale, pues entonces me ahorras el clip, ¿no? Sí. Vale, entonces... Para mí eso, de verdad, para mí no se tienen que usar menores en directo ni en videos. Y eso lo dije y lo hemos visto en canales. Para mí no se tienen que usar menores en videos ni en directo. Y que, bueno, a ti te puede parecer mejor o peor, pero cuando estás diciendo que es Sturbio y luego te vas al... Guibel, mira, vamos a hacer una cosa, tío. Tú ayer me dijiste que tú tenías 30 años y yo tengo 40. Vamos a intentar debatir y vamos a intentar charlar sin tomarnos por tonto, ¿vale? Yo no te tomo por tonto a ti y tú no me tomas por tonto a mí. Bueno, sí me tomaste por tonto muchas veces cuando estábamos hablando. Hombre, me lo pones un poco rebotando algunas veces, pero cuando tú estás diciendo... Cuando me dijiste que Cook era sumiso, yo lo tomé que me estabas tratando de tonto. Cuando le dicen Cook a Wismichu que no ha recibido ninguna infidelidad, hasta donde yo sé, se lo está diciendo como sumiso el Dalas. Lo ha recibido, sí. Y lo está utilizando en ese término. En ese término. Y lo contó. Diciendo que el meme más funable, menos funable, va a ser sobre la hermana de Dalas, tú estás haciendo una insinuación injuriosa. ¿Eh? ¿Vale? No, 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 no. Cuando yo digo el meme más suave va a tener que ver con la hermana de Dalas, va a referir a que vamos a hacer un meme con la hermana... No se hizo. No pasó. ¿Y qué tipo de meme estás insinuando que no hizo? No sé, porque no se hizo. No puedo decirte algo que no se hizo. Amigo, que me llama la atención, tío, y te lo tengo que decir ahora que te tengo aquí, es que yo te veo muy gallito cuando tú estás en tu stream solo. Y luego subes aquí y eres un cordero. Y acá te estoy respondiendo lo mismo, pero si no se hizo. No, yo te estoy respondiendo a lo que tú me estás preguntando, tío. Yo te estoy respondiendo a todo lo que tú me estás preguntando y te estoy explicando todo lo que tú quieras. Ahora, coño, ¿qué sale huevo? ¿Qué querías decir con lo de la hermana de Dalas? Nada, porque no existe el meme. Si yo hubiera hecho un meme y el meme hubiera sido turbio, te digo, mira, la verdad me pasé. Pero si no existe, no te puedo dar contexto. No, si hubieras dicho que era humor negro, hubieras dicho lo que sea. Si hubieras dicho algo pasado de lanza, te digo, mira, me disculpo. Me he disculpado mil veces cuando he dicho. Perdóname, perdóname, Guibel. ¿A ti no te parece pasado de lanza que tú le digas a un chaval porque haga vídeos inocentes que no tienen nada de malo con su hermana y la promocione para su música que es turbio? No, yo te digo porque para mí es turbio usar a los niños en cualquier canal. Todos. ¿Cómo va a ser turbio utilizar a los niños en cualquier canal? Los canales infantiles me parecen turbios. El otro día estábamos viendo el canal, déjame explicar esto, estábamos viendo el canal de Yolo y dije, ¿qué turbio me parece lo de Yolo que hace con los niños? ¿Qué turbio me parece lo de Fede Videgani que hace con los niños durmiendo con mis vecinos? ¿Nos parece turbio? Guibel, yo creo que tú, Tommy, yo y todas las personas que están viendo el directo, saben a lo que te estás refiriendo, tío. ¿Por qué estamos aquí intentando hablar en clave o tomar por tonto, tío? Si tú dices una cosa, pero si tú estás insinuando una cosa o estás diciendo una cosa, coño, échale huevo, no te cagues y recojas que hable ahora delante mía. Estabas insinuando algo turbio, feo, algo sexual seguramente. Sinceramente pienso que todo esto se resume aquí. ¿Cómo voy a hacer algo sexual si ni siquiera hice el meme? No, vale, vale, ya está, Guibel. O sea, cualquiera puede manifestar una intención o hacer suposiciones con respecto a algo, de algo que ni siquiera ha sucedido, ni siquiera tuvo punto final o se manifestó en este meme en cuestión. Yo puedo decir que pudo haber sido el meme más cepero del mundo si todavía no se ha hecho. Estamos estipulando y al final resulta ser que el mal pensado soy yo. O sea, que este chico coge y dice en un vídeo, ¿qué turbio es que da la ponga? Pero eres mal pensado. Y luego se vaya a un vídeo de memes funables y diga el menos funable va a ser sobre la hermana de Dalas y ahora me estás diciendo que el mal pensado soy yo. Y acá vos viste todo el contexto que es porque Sheffar había peleado con Dalas y yo le dije el meme más suave va a tener que ver con la hermana de Dalas como para que lo furen a Sheffar y después no se hizo porque era mucho meter a la hermana. Por eso no se hizo y no hay insinuación. No podés juzgar algo que no pasó. Solo parte de que te lo tengas que agradecer. No, pero nadie dice que me lo agradezca. Te estoy diciendo que no pasó. No puedo disculparme por lo que no pasó. No, pero si yo te estoy pidiendo que te disculpe, lo que te estoy pidiendo es que no recojas cable cuando estás aquí. Coño, si estás haciendo una insinuación, luego no juegues cagoneta. ¿Pero en qué momento te estoy diciendo que no pasó? Si te estoy diciendo que el clip pasó y que no pasó el meme. Lo que se están haciendo son suposiciones a partir de algo que no llegó a un fin y que no tuvo un resultado final, en este caso un meme, a partir de tres puntos. La persona, su humor y el resultado final en torno a todo esto. Y tú no conoces dos de ellas. Es fácil hacer suposiciones para nosotros. Ser amarillistas y decir en base a cualquier opinión que sea sacada de contexto o en un contexto general, bastantes cosas. Lo podemos hacer. Vivimos de esto. Para ahí se fue. Dejá hablar, Tommy. Pero no sé qué quiere que diga de un meme que no pasó. O sea, si yo no hice un meme, ¿qué tengo que hacer?